Lo que queremos es hacer la socialización de este proyecto de la regeneración urbana, la regeneración de algunas de las calles como la Gracia Moreno, las Andes, las calles centrales del parque y la Córdoba y el Penisper. El proyecto lo hemos desarrollado con nuestros técnicos, se ha hecho una gestión y tenemos un presupuesto de unos 400 mil dólares para invertir en este proyecto. Quisiera empezar primeramente pidiendo las discusiones necesarias a nombre de todos los técnicos y de todo el equipo que trabajó el proyecto por los errores o por el error que hubo en la presentación anterior. Las calles que se van a regenerar son la Gracia Moreno, de la intersección de la Simón Bolívar hasta la Arturo Sández. En esta parte se va a reutilizar el lado King. Las veredas van a tener un nuevo material, el nuevo material se va a llamar el lado Creto. La propuesta que se está realizando es el ensanchamiento de las veredas a una dimensión de 1,80 a 2 metros en algunos casos y la vía va a ser de 6 metros. Estamos respetando, cabe recalcar que estamos respetando de acuerdo al plan de ordenamiento urbano, donde nos dicen que las vías tienen que ser de 6 metros. Se está realizando, se ha hablado ya con mi padre, se ha hablado ya con los señores concejales, que es la idea de agrandar esta parte, o de sellar lo que es la Gracia Moreno, para unificar la parte del parque central con la entrada a la iglesia, en sí, la parque de la madre, y unificar estos espacios. Si ustedes se fijan bien, el monumento al migrante está salido, ¿no? Eso ha estado para unificación, por algo se ha dejado así, ese proyecto ya ha estado pensado anteriormente. Entonces, la propuesta es de unificación, sí. Todo trabajo que va relacionado al pueblo tiene sus críticas en pro y en contra. Y eso sí debemos estar conscientes. Los que desconocen, a veces sin fundamento, hacen críticas que a lo mejor nos perjudican el desarrollo normal. Entonces, creo que a lo mejor con esta regeneración que a la vista, yo creo que todos van a estar contentos de que se amplíe el parque, pero a veces aquí, en lugar de sumar esfuerzos, restamos los esfuerzos y queremos criticar negativamente para no hacer esas obras que tanta falta nos hacen en Girón. Yo creo que está muy bien este proyecto. Lo que tenemos que ir viendo, cuáles son los aspectos negativos para puntualmente ir hablando. Estamos en las calles solo para un carril y se da un problema gravísimo de la circulación. Uno no tiene dónde parquear, tiene que dejar, si es posible, fuera de la ciudad. Y yo no sé si a nosotros nos convenga esta situación. Yo quisiera uno como otro criterio más posible para ver si es que no se deja solamente de seis metros. Pero, no digo, tranquilamente podemos estacionarnos ahí y poder circular en el siguiente carril o bajar en el siguiente carril en vehículo normal. Buses ya no deben entrar por la vía, por esa calle, la principal. Entonces, aquí hay que normar esto. Inclusive, causarían daño los equipos pesados a una regeneración. Pero la falta de compromiso de nosotros, a lo mejor los señores buseros desobedeciendo esas señales, ingresan por ahí. La falta de compromiso y de corresponsabilidad de las autoridades de tránsito. Hay que comprometerle a la policía para que haga controles hasta que se acostumbren los señores conductores de los buses y de camiones pesados a circular por las vías que están adecuadas. Y también hay los medios de comunicación, pues. Que se potencie ahí unos esposos publicitarios donde los ciudadanos que tienen el acierto de ver los medios de comunicación en cuanto a televisión vayan recibiendo esa información y los entran por los ojos. Porque si todos dejamos a un lado esos compromisos y responsabilidades se vuelve como tierra de nadie. Nadie quiere respetar nada y por aquí nos vamos. En cuanto a la dificultad del movimiento ahí, a veces es porque hay muchos carros estacionados y que le hacen un lugar de estacionamiento de todo el día. Respecto al otro tema de la parte del permiso del patrimonio cultural, está enviado el oficio, señor periodista, más bien si nos ayuda a dar seguimiento sería buenísimo porque no hemos tenido respuesta todavía. Y creo que es importante que Girogo se sume al proyecto. Me anticipo las felicitaciones de ver una cosa maravillosa. Ya es hora de que esto se haga realidad en verdad. El Banco del Estado tuvimos también la presencia de una de las técnicas en una de las reuniones que tuvimos esta misma semana o la semana pasada. Y esta semana, ¿no? Esta semana en donde también estuvo aquí exponiendo lo que estábamos haciendo. En donde decía, bueno, la socialización. Pero vamos a la par. Estamos trabajando con el Banco del Estado con los últimos trámites que tenemos que dar, con la socialización, demostrándoles a ustedes qué es lo que estamos haciendo y que haya la aprobación, que haya recogerlos estas sugerencias de cada uno de ustedes.